La telepatía La telepatía existe. Y yo la he experimentado. Y mucha gente también la ha experimentado. Os voy a contar la historia. A principios de los 2000 leí en internet que podías transmitir un mensaje telepático a través de la escritura automática. La otra persona simplemente tenía que... La persona emisora del mensaje tenía que imaginar que escribía el mensaje y la otra persona receptora tenía que escribir mediante la escritura automática. Es decir, dejando el brazo muerto, la mano muerta y dejando que el subconsciente escriba. Lo de la escritura automática funciona más o menos como la ouija. Yo no creo que la ouija sirva para hablar con espíritus o muertos. Es para acceder a unas zonas del inconsciente que no podemos acceder de otra forma. Y hice la prueba con un amigo, apuntó una palabra, se la guardó, no la vi, transmitió la palabra y yo la escribí. La palabra era culo. Y ahora creeréis que estoy diciendo una broma y no, era la palabra. ¿Qué posibilidad había de que yo acertara una palabra entre todas las que hay en el castellano, que hay más de 80.000, que acertara justo la palabra? Es como que te toque prácticamente la lotería, porque la lotería tiene 100.000 números y las palabras en el español están por ese número también. Pues bien, como no me lo creía que acababa de acertar la palabra, yo flipé porque no lo entendía. Repetimos el proceso y yo escribí una palabra mientras él me la mandaba. La palabra era irewe y yo no sabía lo que estaba escribiendo. Y cuando me dijo la palabra que era, cuando me la mostró, su palabra era irene. Había escrito una n de esas que parece una u. No era mi propia caligrafía. ¿Y qué posibilidad había de que yo acertase dos veces la misma palabra? Él me mandó el mensaje telepático haciendo como que escribía y yo lo escribí y eran las palabras exactas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué explicación tiene? Luego intenté repetir el experimento con varias personas y muy pocas veces me funcionó. Llegué a la conclusión de que para que una persona te pudiera mandar mensajes, tenías que tener una conexión con esa persona. Incluso una vez lo acerté también con una persona a través de internet. Hablando por el messenger de entonces, yo le hice el experimento y mediante la escritora automática acerté la palabra que me transmitía. También he fallado otras muchas veces. Y en esto tengo que dar la razón a los estudios que se hicieron en la CIA, que hicieron muchos estudios, porque la CIA hace muchos estudios para crear supersoldados y cosas que nunca vamos a saber. Que experimentarán con todas las cosas posibles porque en plena Guerra Fría experimentaban con cualquier cosa para intentar crear nuevas armas o intentar atacar al enemigo como fuera. Bueno, pues hicieron estudios en la CIA y vieron que la telepatía existía, pero no podía reproducirse científicamente siempre mediante ensayo y error. Solo se producían un porcentaje muy escaso, no sé si escaso o abundante, que lo acertaban más o menos el 40% de las veces. Y no les interesaba como arma porque una cosa que falla el 60% de las veces no les interesa. Pero ese 40% de las veces que acertaban se dieron cuenta que era válido. Por eso considero que la ciencia nunca llegará a entender lo que es la telepatía. No podrá reproducirla en laboratorio porque va por una especie de azar que no se sabe cómo funciona. Y la telepatía, por lo tanto, existe, pero no se puede reproducir siempre que uno quiera. Si eso fuese así, las compañías telefónicas quebrarían porque todo el mundo podría comunicarse telepáticamente y no harían falta los teléfonos ni WhatsApp ni nada. Imaginaos la ruina. No creo que les interese estudiar eso. Y solo deciros eso. Quiero también que si alguno de vosotros ha experimentado la telepatía alguna vez, sea del modo que sea, que me lo comente, que me diga qué tal fue la experiencia, o si alguna vez ha recibido una señal de alguien que estaba mal y de repente le llama por teléfono y efectivamente estaba mal, eso también puede considerarse una conexión telepática. Yo lo hice en modo de experimento, por lo que leí en internet, eso de que se podían mandar mensajes telepáticos mediante la escritura automática y funcionó. Lo repetí varias veces y muchas veces más funcionó, pero otras no. Muchas más veces fallé que acerté, pero las que acerté es como que te toque dos veces seguidas la lotería, porque son tantas las palabras que hay en el castellano como para acertar una y ya es difícil. Por lo tanto, yo creo que ahí existe algo, pero no podremos estudiarlas de un modo profundo y científico porque es algo tan intangible y tan aleatorio que no se puede estudiar. Y nada, dejad en los comentarios vuestras experiencias y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.